No le va a haber hecho usted, no le va a haber hecho usted a chocarme, a decirle a los federales a apuntarme con una pistola, a apuntarme con una pistola. ¿Usted sabe ir? Mira, me chocaron y encima de eso se largan. Me apuntan con una pistola los federales.